Vecinos que les cuento, finalmente sale de su escondite Ricky Ricky Canayín, el prófugo Ricardo Anaya ahora sí que sin miedo a nada y todavía lo presume su presidente nacional Marco Cortés, ahora resulta que el señor va a acompañarlo por una gira en Estados Unidos, Ricardo Anaya quien pues ha pospuesto en infinidad de ocasiones su comparecencia aquí en nuestro país, aquí en México, pues sabemos que salió corriendo, huyó a Estados Unidos, él solito se exilió porque tiene muchísimo miedo de que una vez de que pise la cárcel no pueda salir, Ricardo Anaya quien se la pasa atacando cada semana al presidente López Obrador solamente a través de videos de YouTube, ahora sale de su cueva, sale de su alcantarilla y se presumen las calles junto a Marco Cortés, así de descarados son estos miserables panistas, bienvenidos vecinos a una nueva videoinformación de su canal Vecino Político, les saluda su amigo Alex, ha habido transmitiendo para ustedes el día de hoy 5 de febrero del 2022, pues con este domingazo mis queridos amigos, Marco Cortés anuncia gira por Estados Unidos junto a Ricardo Anaya, el excandidato presidencial estará en Dallas, Texas, junto al líder nacional en donde van a buscar crear lazos con los migrantes mexicanos ahí en los Estados Unidos y quién mejor que su prófugo, el que pues ya tiene un buen ratito ahí escondido en Estados Unidos, Ricardo Anaya para acompañarlos durante estas giras, así que él estará presente en el encuentro encabezado por el presidente nacional del partido de acción nacional, Marco Cortés, que tendrá lugar en Dallas, Texas, allá en Estados Unidos, estas reuniones de trabajo con organizaciones sociales migrantes y empresariales inaugurarán el Comité Azul de Acción Migrante, que tiene como objetivo la vinculación con la comunidad mexicana ahí en el país del norte. Este domingo y el día de mañana lunes, el jefe nacional de los panistas también sostendrá encuentros con representantes de diversas organizaciones migrantes, empresarios y diversos liderazgos para promover el diálogo y el intercambio de experiencias a fin de construir una red de reflexión y acción que busque apoyar al migrante y a sus familias que siguen viviendo en México, así lo informó el PAN en un comunicado. Obviamente, ¿qué están haciendo? Están empezando a buscar votos o votantes para los comicios que vienen en el 2024. Sin embargo, utilizar al prófugo para esto los deja cada día peor a estos panistas. Anaya anunció su salida de México en agosto del 2021, luego de ser citado por la Fiscalía General de la República. Dicen por allá que si nada debes, nada temes, pero este señor salió corriendo apenas recibió el citatorio. Para declarar supuestamente haber recibido sobornos por la aprobación de la reforma energética durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, Ricardo Anaya dijo en ese momento, me exilio con mucho dolor de mi país para poder seguir luchando. Afirmó entonces el excandidato presidencial, quien acusó al requerimiento de la Fiscalía como una forma del presidente Andrés Manuel para hacerlo a un lado políticamente tras ser su rival en la campaña presidencial del 18. No estuvo ni cerca Ricardo Anaya de nuestro presidente López Obrador y todavía se siente un rival y también acusó de ser un perseguido político, como lo han hecho todos y cada uno de los panistas en estos momentos. De verdad que tienen más prófugos que candidatos a la presidencia estos individuos. Pero ¿dónde está Ricardo Anaya? Hace un tiempo pues públicamente se desconocía en dónde estaba este señor Ricky Ricky. En julio del 21 el Instituto Nacional de Inmigración dio a conocer que el excandidato salió del país en un vuelo privado desde el aeropuerto internacional de Reynosa, Tamaulipas. Patitas, pa' qué las quiero. Se tiene registro que salió del país el 5 de julio pasado, esto fue en el 2021, por el aeropuerto internacional de Reynosa, Tamaulipas en un vuelo privado. Se informó en ese momento. Desde entonces Anaya ha comparecido a excepción de la audiencia de lunes por videoconferencia desde el extranjero, probablemente en Estados Unidos. Ahora es un hecho, sabemos que está en Texas. El panista ha manifestado que si no se presenta a comparecer en persona es por el temor de que lo puedan detener de un momento a otro en la misma audiencia, pues sí, cómo no le va a sacar, aun cuando no se haya girado una orden de aprehensión previa. Esta renuncia a presentarse más que a beneficiarle lo está perjudicando en estos momentos porque no ha tenido hasta el momento argumentos válidos que él haya aportado en forma personal al juez para decir que el requerimiento y las imputaciones son infundadas, considera el profesor Gerardo Loyo. Supuestamente Anaya nos había mostrado en unos videos que lanzó hace tiempo en donde tenían miles y miles de carpetas y el señor pues dijo que tenía que sentarse a leerlas todas que porque le estaban plantando las evidencias y demás, pero esto ha sido pretextos nada más para no venir aquí al país a comparecer ante la justicia. Si no hizo nada y si de verdad es tan inocente como él lo dice, pues yo creo que ya hubiera venido a hacer estas comparecencias. Le llamamos una chicana y es hacer uso de los claroscuros que tienen la ley a tu favor para extender el tiempo y que tengas tú como abogado más chance de buscar más medios de prueba. En términos informales para Anaya es como si no hubiera sido notificado, pero sus abogados, es decir, sí fuimos notificados y por eso estamos acudiendo aunque no sepamos dónde está nuestro cliente. Es también una estrategia para ver qué es lo que va a decidir la fiscalía. Todo esto ocurrió pues en el año 2021, 2022, ya estamos en el 23 y seguimos esperando a que Ricardo Anaya comparezca. Buenos días, dijo Marco Cortés desde Dallas, Texas. Hoy inauguraremos el primer comité azul de acción migrante con el fin de generar vinculación con la comunidad migrante mexicana, intercambiar visiones y tomar acciones conjuntas sobre los principales retos que enfrentamos. Y dicen por acá, no te hagas, solamente fuiste a buscar al único migrante que te importa, Ricky Ricky Canallín. Otras personas le dicen, los migrantes somos guindas, o sea, morenistas, no nos gustan los panazis. Otra vez este con sus tonterías y así imágenes del Felipe Calderón, así alborolas, como ya saben amigos, repudiados por el pueblo mexicano. Pero ellos lo presumen, listos para inaugurar nuestro primer comité migrante. Las y los mexicanos en el exterior necesitan ser escuchados y cuentan con acción nacional para trabajar en equipo, dice Marco Cortés. Y es aquí donde lo vemos al señor ya tranquilamente quitado de la pena, sin miedo a nada. Hay paradito junto a su líder nacional, Marco Cortés. Ricardo Anaya, pues ya lo están reinsertando nuevamente a la vida política de este partido, en donde van a hacer todo lo posible, todo lo posible para que en el 2024 le den guerra a Morena. Y aquí está el señor, tranquilo, por ahí lo vemos, ya yo creo que está empezando a sentirse más seguro. No lo sé, pero la gente no lo va a permitir. Con el prófugo Canallín, qué poca, de verdad, porque es una burla lo que están haciendo, sabiendo que el individuo pues debería de comparecer y no lo ha hecho, solamente queda peor. Así como la corrupta Josefina Vázquez Mota y los casi mil millones que se robó, dice, oye, ¿y el dinero que Josefina Vázquez Mota tenía del erario era para migrantes? ¿Dónde quedó? ¿Qué hizo el pan con todo ese dinero? ¿En qué se utilizó? Ah, andas copiando lo que hacen los guindas con respecto a los migrantes, viste que hay votos en ellos, ¿no? Dicen, bueno. Así que esto es lo que está ocurriendo. Esto apenas lo compartió hoy Marco Cortés. Así que pues Ricardo Anaya hará gira en Estados Unidos ante su imposibilidad de regresar a México. El panista busca el voto mexicano de migrantes. Va a tratar de convencer a nuestros hermanos mexicanos allá en el norte, pero pues a ver cómo los recibe también la gente. Insistimos este domingo 5 de febrero, el pan informó que su dirigente Marco Cortés hará una gira por Estados Unidos para inaugurar este comité azul. Dicho tour contará con la presencia de Ricardo Anaya, uno de sus aspirantes a la candidatura presidencial del 2024. Esto a mí me sigue impresionando cada vez que lo leo. No puedo creer que un prófugo, que una persona que no quiere ni siquiera enfrentarse a la ley, pueda ser considerado un candidato presidencial. Imagínense qué puede haber o quiénes pueden confiar en estas personas que no tienen ni siquiera el valor moral de acercarse. Si soy inocente, simplemente comparezco y ya está. No pasa absolutamente nada. Soy inocente, no me tienen por qué encarcelar. Pero sabe él que no es inocente. Aunque no haya sido recibido el soborno tal y como lo especifican, que supuestamente él dice que los tiempos, que él estaba de licencia, entre otros miles de pretextos que se ha inventado Ricardo Anaya. Pues al final de cuentas sí cometió ilícitos y por eso tiene tanto miedo. Cabe recordar que Anaya en el 21 contendió en el 18 contra López Obrador. Logró conseguir apenas un 22% de los votos frente al 53% de nuestro presidente López Obrador. Así que que él se sienta un perseguido, que sienta que el presidente lo quiere sacar del juego porque es peligroso. Por Dios, ¿cuál peligro pudo haber generado? Ahora, a raíz de todo esto, pues está todavía peor. Nadie lo quiere encarcelar. El señor cometió actos ilícitos y tiene que pagar por ellos. Pero pues este panista se ha quitado, él mismo dice acá, se ha quitado sus derechos políticos y la posibilidad de ser candidato en el 24, ya que solo publica videos en sus redes sociales para tratar de desprestigiar el gobierno de la cuarta transformación que a la fecha, con base en cuestas, concentran las mejores opciones rumbo al 2024. Así, estos preanistas están hechos bolas vecinos, están despedazándose entre ellos mismos. Osorio Ochoa contra Alejandro Moreno, el juicio de Genaro García Luna que está dejando mal parado a medio mundo. Perdidos, los perredistas no tienen nada que ofrecer. Ahí les aventaron un huesito y con eso tranquilizaron al Chuy Zambrano. Patética la oposición y esto todavía sale peor. Ricardo Anaya, pues ya está resurgiendo de las alcantarillas para apoyar a su presidente Marco Cortés. Y pues en sus redes sociales el señor no ha tuiteado nada, no se expresó con respecto a estas giras que van a tener en Estados Unidos. Lo último que hizo fue el 30 de enero en donde escribió para ponerse del lado de Trump y no reconocer el triunfo de Biden. AMLO invocó al principio de la no intervención, pero se le olvidó defender al dictador como Maduro, Ortega, Díaz-Canel. La gota que derramó el vaso fue apoyar a Putin en la guerra contra Ucrania. Ya lo perdimos, dice Ricardo Anaya y esto es a lo que él se dedica. Mis queridos vecinos, esta es la información, el regreso de una rata, de un corrupto a las cámaras, a los medios, ahí tratando de convencer a mexicanos, tratando de recolectar posibles votantes para 2024. No se los permitan, no se vale, no es justo, tenemos memoria y esto no debería de estar ocurriendo. Muchas gracias por acompañarme, espero que les haya gustado la información. De mi parte es todo, les agradezco muchísimo su compañía y les deseo un excelente inicio de semana a todos. Nos vemos.